Minutos después de haber recibido el dictamen del juez del 6º Tribunal de Garantías Penales de Manaví, tomó la decisión de lanzarse del segundo piso del edificio del Palacio de Justicia en Manta. Al parecer, no resistió la noticia. Él fue declarado culpable por el delito de violación. La acusación se habría formulado porque su hija declaró que había sido abusada sexualmente por su padre desde los 8 años, hasta ahora que ya tenía 20. Y aparte de los testimonios de la mamá, de la psicóloga, de forma policial y todo eso, llevaron a concluir el tribunal que había pruebas para determinarle la culpabilidad en la que así se la declaró. Los testigos del hecho se mostraron sorprendidos. Aseguran que es la primera vez que sucede esto en el interior del Palacio de Justicia. Estaba a punto de ingresar a la puerta cuando sentí un sonido, pero como cuando se revienta un transformador. Antes de tomar la decisión de lanzarse, asegura este ciudadano, quien habría visto la escena, que el reo forcejeó con los guías penitenciarios, quienes lo trajeron para la audiencia de juzgamiento desde el centro de reclusión Jipijapa. Dicen que él ya tenía premeditación, que si a él lo sentenciaban, él se iba a matar. Gracias. 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 Gracias.